El jueves 15 de agosto de 1991 rodó el último trolley en Bogotá. Hoy la Alcaldía Peñalosa planea el regreso de un transporte que fue icónico para la capital. Utilizar los corredores ferros para un sistema de trolley y de buses eléctricos, que este corredor nos permitiría llegar desde Soacha hasta el extremo norte de la ciudad. La ANI y algunas empresas privadas impulsarían el proyecto. Esos proyectos que estamos priorizando en este momento suman alrededor de unos 19 billones de pesos. Revivir el trolley se financiaría en parte con el dinero que surja de la venta del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá.